Ahora sí, hemos terminado este increíble programa, la hemos pasado genial. No, no, disculpíame, pero a mí me dijeron que yo tenía, me dijo la producción que armara, yo estoy haciendo un show, un show de The Strip Cash, me vio el productor y me dijo por favor, venía a hacerlo, venía a hacerlo el programa. Y yo dije no hay ningún problema, me engarparon el cassette y les va a gustar, les va a gustar. Bueno, entonces cerramos el programa directamente, te vas a cambiar. Bueno, entonces cerramos el programa con esto, un ratito nada más. Bueno, un ratito nada más, José María y su Strip Dance. Te viene el Strip Dance del historio. ¡Gracias! ¡No le sale el cinto! ¡Qué bueno! Está más gordo, ¿no? Está como con más pancita el historio. Está embarazado. Ah, está la mujer embarazada. ¿Con eso? Así hace el que tiene... ¡Ja, ja, ja! ¡Muy malo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cosa tía! ¡No, no, no, no! A veces baile maripozón. No, 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 no se va a poder desnudar delante de ella. ¡No! ¡Cioso! No, no, no. No, 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 no. Es el colmo de la serpadecita. No, 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 no. Perdón. Chicos, corten. No, es un asco. No, o sea, traigan algo para tapar. Chicos, vean bola. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo cuál es el problema? ¿Qué pasó? ¿Por qué desubicado? Ya tápate, por favor. ¿Me pillaron un estrictivo o estoy loco yo? ¡Wow! ¡Wow! Les digo la verdad, me parece una falta de respeto lo que hacen conmigo. Pero nadie dice que está bien, es un estrictivo. La agarró María Vázquez. ¿Y cómo haces un estrictivo? Lo mismo que vos hagas un chiste y no lo remates con el final del chiste. Cuando vos contás un chiste, el remate tiene que ser para que te rías. Un estrictivo es para que aparezcas con el pene al aire. ¿Es así? Sentate. De alguna manera. Está bien, está bien, me voy yo. Está bien, está bien. Me voy yo, dame. Les agradezco. Lo que sí les pido, no me llamen más para estos programas. María, yo te tenía conceptuada muy arriba. Pensé que eras una mina grosa, inteligente, pero me decepcionaste. Y yo no puedo creer cómo una peruana, con lo que nosotros queremos a los peruanos, cómo se pone tan mal, cómo me falta el respeto de esa manera. No te metas con los países. Con los países no. Tú eres un grosero. Perú, aguante Perú, vos no parecés peruana. Pero los actores no se ponen calados. Parecés de Checoslovaquia. Los peruanos son gente más inteligente. Vos no debés ser peruana. Los peruanos son hermosos. No, no te metas, no te metas con los países. Perú, aguante Lima, aguante Caracas. Eso es su país. ¿Será posible? Ya está, yo te pido... Yo me voy, discúlpenme. Te voy a pedir que sí, que te retires. Me voy. Es horrible que un actor se quede en pelota. Dice profesional, yo no sé. Perdóname, pero soy un profesional. Ah, sí, se nota, se nota. Ahorita, si fuera profesional y ves que incomodas a la gente, te hubieras puesto un pantalón. Como los hombres. ¿Cómo voy a saber yo? ¿Qué te incomodo? Está bien, yo me voy. Está bien, gracias por haberme pasado este momento de mierda. Por haberme hecho pasar este momento de mierda. Te agradezco. Yo también te agradezco. Chao, gracias. Se va en bolsa. Pero antes, mandale un saludo a Marcelo Tinelli, porque es una joda para un programa que se llama SoMatch. Se había enojado, Clelia. Gustavo ha sido una joda. Ha sido una joda. Es una joda. Tú no estás en aplique. Mándale un beso grande a Marcelo. Decirle todo lo que le tengas que decir. Gracias por invitarme, aunque bueno, con toda esta confusión, pero un bacho per té desde el Perú y desde Italia. Un bacho per té.